al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo de la nueva interfaz la nueva interfaz que tienen los grabadores de marca DAWA que son las series X que es lo que vamos a ver en este pequeño tutorial vamos a ver los objetivos general que es la función de la función de los botones que se muestran en la pantalla el objetivo específico los botones vista en vivo usuario como salir reiniciar apagar donde encuentro la apps para poder saber cuál es el serial menú principal patrón registro detección de movimiento configuración de color empezar en tiempo real zoom y copias de seguridad esto es lo más común que cuando uno va recién a conocer el firmware debe de tener claro dónde están las cosas y nosotros estamos en guayaquil ecuador nosotros nos dedicamos a la instalación 20 y asesoría de cámaras de seguridad les comparto mi whatsapp si tiene alguna consulta o duda y está en alcance con gusto lo puedo colaborar nosotros vamos a disponer por ejemplo compramos un grabador un xbr de 41.04 y vemos lo que dice xx son aquellas que viene con la nueva versión del firmware tiene sus ventajas comparado a la versión anterior vienen con más opciones poco a poco voy a hacer más más vídeos para poder ver una de las cosas que más me llamó la atención me gustó con respecto al hardware al hardware es que ellos en esta versión x es un poco más avanzada fíjense que ya viene con el chip perdón con el pulsador para poder resetear resetear entonces yo tengo se me perdió el usuario la contraseña yo puedo presionar el botón para poder resetear unos 10 segundos y así en el entorno disponemos de un menú principal un menú que están las opciones que más se utilizan y tenemos un segundo menú con respecto al primer menú nosotros vamos a tener light para ver las cámaras en vivo qué usuario está usando aquí yo voy a poder es salir reiniciar apagar y el último botón me va a decir cuál es la apps que está utilizando y cuál es el número serial del dispositivo dentro de en si haciendo clic con el segundo botón tenemos menú principal buscar pero cuando va a buscar me va a pedir siempre el patrón tenemos control de ptc está como puede ver que vive cae canal por canal uno a uno mostrar los cuatro canales de una sola imagen tenemos el anterior significa que por ejemplo estás en el canal número 3 saltas al 2 si estás en el 3 saltas al 4 con el siguiente tienes manual de configuración ya lo vamos a ver configuración de color e imagen aquí tenemos el canal uno a uno y esto es importante de los registros porque es importante porque muchas veces tú quieres optimizar el espacio en el disco duro para poder tener más días de grabación que quiero decirte ya sabes que es el patrón en este caso tengo ingreso con este patrón y te dice la forma que él está grabando horario manual y cerrado cuando es horario se está condicionado a lo que la forma como tú le grabaste por rango de tiempo sea por detección de movimiento sea normal etcétera cuando es manual le vas a decir que te va a grabar es constantemente sin interrumpir todos los días y toda la hora cerrado significa que tú no quieres grabar lo que quiere decir por ejemplo tienes un grabador de cuatro quieres el texto lo tiene dos cámaras y la cámara 34 no quieres que grabe aunque tú lo dejas abierto con manual el canal 34 te graba te consume espacio aunque sea vacío o sea que te consume espacio aunque no tengas vídeo está grabando en negro entonces por ejemplo yo tengo aquí en la interfaz nombre de la cara de la cámara esto significa que si está grabando que no tiene ningún tipo de vídeo si yo le pongo por ejemplo el canal número uno que si está en este momento grabando le pongo cerrado fíjense que se me pierde ya no graba nada ya no está grabando no está grabando el canal vacío significa grabando pero en negro está grabando un gran tengo aquí tengo los por lo general va a tener cuatro 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 textos tengo nombre de canal que está grabando base de detección de movimiento o el de la interrogación aquí tengo con detección de movimiento significa que detecta la cámara un movimiento le manda grabador y puedes hacer alguna acción mandar un correo electrónico sonar una sirena etcétera configuración de color tengo aquí estándar esto esto depende del ambiente no verdad si está muy oscuro está muy claro si es interior o exterior aquí tú tienes que modificar lo empezar en tiempo real esto me gustó porque esto hace como hacen los high vision pero en high vision te dice que retrocedas la imagen que estás viendo un minuto tres minutos cinco minutos aquí solamente traducción de 15 minutos quiere decir que estás viendo a las dos y quieres ver dos y 55 que pasó le presionas y te va a salir la línea del tiempo y te va a retroceder cinco minutos el aquí es para hacer un zoom un zoom digital haces exit zoom digital y haces el cuadrito copias de seguridad significa que tú colocado el pendrive colocado el pendrive tú presionas tú presiona y se vaya a grabar el vídeo aparte del disco duro se te graba en el pendrive de igual forma aquí tomas la foto se te graba en el pendrive y puedes y puedes apagar el sonido mudo bueno espero que te haya gustado son los botones más básicos les comparto como siempre en mi sitio web espero que lo visites hay bastantes herramientas firmware igual este es mi segundo sitio web este es mi persona como ustedes ya saben tenemos un grupo en whatsapp tres grupos en whatsapp de forma internacional desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina si te interesa y te dedicas al cctv me puedes escribir para yo añadirte en este caso al tercer grupo espero que te haya gustado si te gustó suscríbete nosotros hacemos el esfuerzo de todas las semanas procurar en lo posible entregar un vídeo de alto contenido saludos de guayaquil ecuador gracias por ver el video